Sí, están cambiando algunos techos. En realidad la obra licitada era el arreglo de los techos de todo el hospital. Se hizo la primera etapa que eran los techos planos, la impermeabilización de todos los techos planos, y ahora se comenzó con la parte de los que son de tejas. En algunos están solamente cambiando las tejas, en el otro hay que cambiar todo. Así que han cambiado todo lo que es la impermeabilización de todas las áreas, las áreas más viejas más que nada del hospital. Esta parte, justamente le iba a preguntar, ¿no? Esta parte que están haciendo ahora es lo original del hospital. Exacto, exactamente. Tiene 97 años, así que están cambiando gran parte de las tejas. Han conseguido justo la misma teja en otro lado, en Cosquín. Así que están los chicos trabajando a full con eso. Han terminado en la parte más grande, que era el área de maternidad, y ahora están haciendo las áreas un poco más chiquitas. Doctor, esta es una etapa más de esta obra. ¿Hay trabajos todavía por hacer en el edificio? Sí, como te dije, yo creo que al principio lo más importante, una de las cosas que había que afrontar es la parte de infraestructura. Se arregló mucho de lo que era bombas y todas esas cosas que tienen que ver con las que no se ven. Claro, es lo que funciona, pero no se ven. Claro, las que no se ven, todo lo que es bombas y todo lo que era pluviales, y ahora estamos con el tema techos. Y hay algunos arreglos que, bueno, pero eso fueron ya parte de acá desde el hospital, con la nueva ley de fortalecimiento de hospitales, nos faculta a los directivos a los arreglos no tan grandes, poder hacerlos nosotros. Entonces todo lo que es arreglos de la guardia, la pintura de la guardia, los pasillos y de las salas de perezo, es lo que estamos haciendo desde el hospital. Es importante, ¿no? Digo, vos lo tomaste en tu gestión como una prioridad también en la infraestructura. En realidad es la línea que bajaba el ministerio. Entonces el ministerio, cuando yo fui a la primera vez, me dijeron, bueno, hay que hacer esto. Había algunas cosas que ya habían comenzado, que era la impermeabilización de los techos y todo eso, ya lo había empezado en la gestión la doctora Burki, y faltaba completarlo. También los tiempos de cuando llueve, no llueve y todo eso, por ahí demora. Y bueno, era un poco la bajada desde el ministerio, que es que tenemos que arreglar las infraestructuras de los hospitales y un poco la idea de la ley que nos facultaba para disponer de algunos fondos tenía que ver con eso.